Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a trabajar ahora en la número 26 de Chelotan Yogurt, Summersan. La tocaré primero y como siempre os lo explicaré al final del vídeo, ¿vale? Como lo tenéis que hacer. Fijaos bien. ¿En qué os tenéis que fijar en esta lección? Pues, por ejemplo, os tenéis que fijar en la distribución del arco, ¿vale? Tenemos blancas, negras y redondas. Vamos a utilizar la misma velocidad de arco para las blancas y para las negras, pero diferente distribución. ¿Qué quiere decir eso? Las negras vamos a utilizar la mitad del arco. ¿Vale? Las blancas todo el arco. En las redondas todo el arco, pero la mitad de velocidad. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Por otro lado, veremos dónde tocamos. Utilizamos todo el talón, del talón hasta la punta, ¿vale? Como ya sabéis, el talón al medio utiliza todo el brazo y del pedido a la punta se abre y cierra el antebrazo. ¿Vale? Entonces, fijaos bien porque el primer pentagrama es muy diferente que el segundo. El primer pentagrama es... Nos quedamos en la punta. Vamos al talón. Vamos a la punta. Y ahora la arco nos lleva al talón. Nos quedamos en la punta. Abriendo y cerrando. Y volvemos al talón. Volvemos a arco con un círculo. Punta. Talón. Punta. Y crescendo y disminuendo, disminuendo. Talón. Y punta. Y una vez más. Pianito. ¿Vale? Espero que la disfrutéis.